Se trata de Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Confederación General de Almacenera Nacional. Fernando, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, hola Leandro, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Gracias, gracias por atendernos. Lo primero que se me ocurre, ¿no? Estaba viendo que este es un acuerdo con grandes cadenas de supermercados. Los supermercados comercializan el 30% de los alimentos que se consumen en el país. Quedan afuera los minoristas, los comercios de barrio, de cercanías, como se le dice comúnmente. De alguna manera, este programa hace que el Estado fomente la concentración de las ventas, de las ofertas y que va a concentrar las demandas de la gente en las grandes cadenas de supermercados y va en detrimento de las pymes y de los comercios minoristas. Da esa impresión. Mire, hoy estuve pendiente del periodismo, así que no pude mirar tranquilo la lista que lanzó el gobierno. Pero siguiendo lo que usted mostraba recién, fíjese que usted hablaba del aceite de cañuelas, que dice que en el hipermercado va de litro y medio va a costar 389 pesos y el mayorista a nosotros no los vende a 599. Claro. O sea que me parece que hay un despasaje importante. Y ahí es donde hago pie en lo que usted explica recién, ¿cierto? Porque bien dice usted que el hipermercado representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. El otro 70%, bien lo explica usted, es de almacenes, autoservicios, supermercados familiares, cadenas regionales, autoservicios orientales. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder acompañar un programa que usted muestra en la placa que el aceite hay que venderlo a 389 pesos, mientras los mayoristas a nosotros nos están cobrando 599? Fernando, lo que... Estas son las cosas que... Desde el gobierno... Estas son las cosas... Sí, perdón. Desde el gobierno están diciendo que en este programa, en Precios Justos, sí van a participar los mayoristas. ¿Eso cambia un poco la ecuación o vos dudás de que eso sea cierto? Lo que pasa es que los mayoristas, ustedes bien saben que hace tres años, como son gente muy demasiado angurrienta, no solamente nacieron y crecieron para proveer al comercio de proximidad, sino que ahora también le venden al público. Entonces, ¿qué va a hacer el mayorista? Seguramente va a poner ese precio en la góndola. Imagínense ustedes que nosotros no podemos comprar una mercadería a 10 pesos para venderla a 10 pesos. Sería una locura. Ya esto, este camino ya lo hicimos, y nos fue muy mal, porque cuando estaba la señora Paula Español como secretaria de Comercio, también salió un programa parecido a este y terminábamos con el mismo problema. El mayorista nos vendía a nosotros el precio que nosotros teníamos que vender al público. Por lo tanto, nosotros lo planteamos frente a los medios, lo planteamos en la Secretaría de Comercio, recién ahí comenzaba el señor Felletti, y no es que lo dijimos simplemente con palabras, sino lo que hicimos es documentar con boletas y con fotos de los mayoristas donde esto no era viable para el comercio de proximidad. Ahora, Fernando, planteado como vos lo hacés, teniendo en cuenta esta relación de 70-30 que tiene el comercio de proximidad en la venta de productos alimenticios, planteado como vos decís, como son la realidad sobre unas placas que nos muestra el Ministerio de Economía, puede haber desabastecimiento de productos, porque lo que va a pasar acá es que los productos que estén en esos precios se acaben enseguida, no haya reposición, los almacenes no los tengan porque si los mayoristas se lo venden más caro de lo que está en el supermercado o de lo que lo tienen que vender, entonces prácticamente no va a haber productos, puede pasar eso. Y digamos que lo que usted plantea también es un tema que lo vivimos, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que dentro de ese programa las empresas que estaban abasteciendo empezaron con el formato del cambio de packaging, reducción de tamaño, que al aceite le pusieron alto oleico resistente a las temperaturas, que al azúcar le pusieron extra, extra blanca, o sea, títulos que la verdad que no decían nada ni significaban nada, pero ese título hacía que se crearan un artículo nuevo y ese artículo nuevo, como no estaba dentro del formato de precios cuidados, le ponían un 20% o un 30% más y el producto tradicional lo descontinuaba. Ya lo vivimos esto, o sea, nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Comercio, con el señor Tombolini, y todo esto obviamente el hombre lo sabe y nuevamente nosotros se lo explicamos. Y nosotros lo que planteábamos era esto, si nosotros tenemos que estar dentro del programa, tendríamos que haber tenido una reunión donde esté el secretario de Comercio, los responsables de los distintos mayoristas, los responsables, porque en la última reunión con Feletti no vinieron los dueños, mandaron a los gerentes, con el mayor del respeto de los cargos que cada uno tiene, pero ustedes saben que un gerente no puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si no teníamos una reunión, nosotros no logramos tener una reunión donde podríamos haber armado una agenda donde estaba, por un lado, el precio de venta y por el otro lado el precio de compra, eso sería una gestión transparente. Y nosotros podríamos estar dentro del programa, pero por lo pronto, hasta el momento, eso no aconteció. Fernando, de este programa participan empresas que representan el 86% del mercado de alimentos y de consumo masivo, entre ellas Coca-Cola, Unilever, Aceitera General de ESA, las grandes cadenas de supermercados. De hecho, cuando fue anunciado por el ministro Massa, bueno, estuvo Francisco de Narváez, por hablar de un supermercadista, y dijo, bueno, esta vez a los empresarios nos toca poner el hombro. Dio la sensación de que esas grandes empresas están bastante cómodas con este programa, por lo menos por sus declaraciones públicas. ¿Vos percibís lo mismo? Y en todo caso, ¿por qué te parece que eso pasa? Bueno, la ventaja que tiene el IPA al mercado es que ustedes saben que se abastecen en forma directa de los distintos monopolios y las fábricas grandes que a nosotros no nos venden o nos quieren vender. Evidentemente, hay precios de la lista que ustedes estuvieron leyendo recién que la verdad que no son precios atractivos. O sea, creo que nosotros los podemos igualar algunos, por los que usted comentaba, tema lavandina, etcétera, etcétera, que lo podemos igualar, inclusive lo podemos hasta mejorar. Pero el tema no es el día de hoy. El día de hoy tal vez no sean precios tan seductores, exceptuando el tema del aceite que usted leyó. El tema es que esta mercadería, estos artículos se van a tener que sostener durante cuatro meses a una inflación de un 7% mensual, 4% 28, yo no creo que muchas empresas quieran cumplir. Ahora, si el hipermercado está convencido, y bueno, seguramente es otro gol que le tiran para el lado de ellos, entonces el hipermercado, que solo representa al 30, seguimos trabajando en fomentar la concentración de precios en un solo sector y no en todos, porque en definitiva, bien saben ustedes que el hipermercado en un barrio humilde no está, ¿cierto? Sin embargo, nuestros negocios sí. Entonces, ¿por qué no manejar una equidad de precios? ¿Por qué tenemos que nosotros pagar un aceite a 599 pesos y el hipermercado lo puede vender a 389, dijo usted? Me parece que no es justo, ¿cierto? No es justo no para el comercio. Lo más importante es que no es justo para el que se tiene que tomar dos colectivos para ir a un hipermercado. ¿Por qué no tenerlo nosotros? Estas son las cosas que la verdad que nos molesta como sector, porque en definitiva, cuando fue la pandemia, nosotros le pusimos el hombro, nunca cerramos nuestros negocios, atendimos a la gente, le llevamos la mercadería. O sea, creo que seguimos cumpliendo un rol social medianamente importante, ¿cierto? Entonces no es justo que a nosotros siempre nos dejen de lado. Fernando, recién dijiste varias veces que esto ya lo viviste, que ustedes ya lo vivieron, que esto ya se vio, que hubo políticas parecidas, que terminaron como terminaron. ¿Cómo termina esta? Y yo lo que creo es que esto es una foto. Dios quiera me equivoque, ¿no? Dios quiera que salga bien, porque yo lo que quiero es que le vaya bien a mi país. Y yo quiero que la gente llegue a fin de mes, porque son mis clientes, ¿no? Pero yo creo que las empresas se comprometen a algo que después sabemos qué es lo que va a pasar. Porque cuando varíen los valores de los commodities, o nos venga el tarifazo de luz que nos va a venir, o van a seguir aumentando el combustible, el peaje, las empresas van a terminar negociando las paritarias de sus empleados, vamos a ver si pueden aguantar cuatro meses. Yo, la verdad que me gustaría ser optimista, ¿no? Porque yo quiero a mi país. Pero son programas que ya los transitamos. Tal vez el señor Massa lo encale de otra forma o haya seducido a las empresas, no de la forma convencional, sino, bueno, brindándole algunas ventajas, nada. Pero la verdad que desde la experiencia sabemos que esto siempre fracasó. ¿Puede ser esto también una cortina de humo para tapar la verdadera inflación? ¿Por qué digo esto? Porque después cuando el INDEC mida, se tome como referencia los precios de los supermercados que están en este programa, y no los precios reales que están en los almacenes, o en los supermercados chinos, o en los comercios de cercanía, y de la inflación más baja de lo que realmente está sucediendo. ¿Puede ser que pase esto? Puede ser, puede ser. Fíjese, cuando el mes pasado el INDEC arrojaba un 7%, la cuenta nuestra, muy almacenera, pero no somos los que tenemos las boletas de los mayoristas de todas las semanas, a nosotros nos daba un 2,5 semanal, no un 7% mensual. Lo que pasa es que yo también planteaba un poco lo que usted decía recién, tal vez el INDEC se va al hipermercado y toma esos precios, pero esos precios no son reales, porque fíjese usted de que el ministro Massa dijo que hace unos días atrás que toda empresa que suba más de un 4% no habría que comprarle, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, la empresa más importante de Gaseosa, que veo que está en el programa, nos aumentó un 8%, y no es que lo digo, sino que tengo las facturas y también las hemos enviado a la Secretaría de Comercio. Que el pan lactal de este ocito simpático aumentó un 10% hace siete días atrás. También tengo la factura y tengo la lista anterior y la actual, que la empresa de un coerante más importante aumentó un 10%, que nos avisaron que las papas fritas de la marca más importante, la semana que viene aumentan un 18%, que los fiambres aumentaron un 10% y no sigo más porque voy a ocupar todo el programa. Entonces me parece que no es lo que se está hablando. Fernando, ¿qué nos aconsejás a los que estamos hablando con vos y a los que nos están mirando para conseguir buenos precios y poder llegar a fin de mes? Y digamos que el tema de llegar a fin de mes es lo que nosotros evaluamos, ¿no es cierto? Como una conducta del cliente, que parece que del primero al 15 la gente que todos los días uno lo ve pasar que se va a trabajar, el día 15 se acabó la plata, el día 15 es fin de mes, ¿no es cierto? Y vemos cómo cambia el efectivo o la tarjeta de débito por una tarjeta de crédito o el me aguantás tres días que me falta para llegar a fin de mes y cómo lo vamos a esperar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la gente tiene que hoy caminar, buscar precios, desde nuestros negocios siempre hacemos el esfuerzo, yo me levanto como cualquiera de mis colegas a las 7 de la mañana y cuando es el día de compras aparezco en mi negocio a las 2 de la tarde porque recorrí 3 o 4 mayoristas buscando los mejores precios, entonces nada, creo que lo mismo que hacemos los almaceneros tienen que hacer la gente porque también hay una posibilidad que se está dando y cada vez se está creciendo más que en nuestros negocios no sólo están las primeras marcas que son las que están abusando demasiado de todo esto, sino que también hay productos PyME y fíjese usted cuando yo hablaba de esta empresa que aumentó un 10% de panificados, ese pan semillado de esta empresa lo tenemos que vender en 940 pesos porque viene troquelado, mientras tenemos pan lactal semillado de una empresa PyME que lo podemos vender en 400 pesos y la realidad que esa empresa PyME está rotando entre 4 y 5 veces más que la primera marca, entonces yo creo que es tiempo que la familia argentina no solamente mire la propaganda de la televisión sino que también mire la góndola del almacén que nosotros le damos la oportunidad a las PyME y que las PyME han crecido no solamente en producción sino han crecido en calidad, entonces esto es bueno para el país. Fernando, gracias por este contacto con el canal de la ciudad, vamos a estar siguiendo de cerca este programa, seguramente vamos a volver a hablar en un tiempo. Gracias. Un gusto, que tengan una linda noche. Hasta luego.